La parte exterior a pelear por el primer puesto, está dominando ligeramente Rio Chamita, Falcón al costado, Islandi también a la pelea, Raquetón cuarto a dos cuerpos y Park Hannibal está a seis cuerpos en el último lugar. Van a cubrir los primeros 400 metros por centro de cancha, Rio Chamita y Falcón cabeza a cabeza en el tercero Islandi, corre a un cuerpo y el caballo Raquetón muy cerca también en el cuarto, Park Hannibal pegado a la baranda anda en el quinto lugar. Van así al poste de los mil metros finales, Falcón domina Islandi, Rio Chamita quedó en el tercero, en el cuarto lugar Raquetón y Park Hannibal sigue último en el Andrés Bello del 92, Falcón adelante por medio cuerpo, Islandi corre en el segundo, Raquetón está en el tercero, Rio Chamita quedó cuarto y Park Hannibal continúa en el quinto y último lugar. Falcón domina cuando se están acercando a la última curva, ataca Islandi también, Raquetón y Rio Chamita siguen la lucha y ahora se lanza Park Hannibal por dentro cuando vienen ya a la recta final. Están peleando por el primer puesto, por el centro, Falcón por fuera, el caballo Islandi por la parte interior, Raquetón, Rio Chamita vuelve y también Park Hannibal, Raquetón, Islandi pelean ahora la punta, domina Islandi, Raquetón ataca y Park Hannibal por dentro para el tercero, Islandi está dominando la carrera, Raquetón por dentro, vuelve a la lucha, Park Hannibal, tercero domina Islandi. El clásico Andrés Bello les gana Islandi, el número cuatro, ganó Islandi en el segundo, Raquetón, tercero para Hannibal, el cuarto para Falcón, quinto y último, Rio Chamita.